El domingo propusimos a Claudia hacer un evento solidario por la donación de órganos, más que nada para que la gente pase una linda tarde y se pueda interiorizar sobre la donación, que a veces no saben a quién preguntar o dónde o cómo, y bueno, van a venir médicos, van a venir técnicas, o sea, toda la gente que me rodea y así poder charlar con la gente. La idea es hacer una clase de zumba, pero no quiere decir que todo el mundo tenga que venir a bailar, pueden venir a tomar unos mates, a charlar, o sea, pasarla bien. A pasar un rato. Sí, tal cual. Entiendo que además de la concientización respecto a la donación de órganos, también van a estar juntando donaciones para un merendero o comedor de aquí de la ciudad de Santa Rosa. Sí, es un merendero que está en Obreros de la Construcción, Sol del Obrero se llama, y bueno, la entrada no se cobra, lo único que traigan un alimento no precedero. Va a ser una clase solidaria de zumba, es el domingo, este domingo, a las 19.30 horas. Está programado a esa hora como para poder arrancar menos cuarto, menos diez, porque sabemos que todavía está, viste, muy de día con el horario. Y no se va a cobrar ninguna entrada, ni la clase, ni nada, solo el alimento para poder colaborar con este merendero. Puede ser cualquier cosa, por ahí la gente interpreta merendero que es solo merienda, pero también pueden ser para almuerzo, porque cocinan y todo ahí. Así que está bueno. Todos los que estén interesados pueden participar, es necesario que tengan algún tipo de conocimiento, ¿no? No, 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 no puede venir toda la gente que quiera sumarse, y como dijo bien Erika, no necesariamente tienen que venir a hacer la clase, sino también las esperamos para la charla, para que se informen de qué se trata todo esto, y a participar y estar y compartir un rato, una tarde juntas, que está bueno.